What's up guys, how are you today? Do you know what's the difference between saying I'm going to make a good video or I'm going to do a good video? ¿Sabes cuál es la diferencia entre decir voy a hacer un buen video o voy a hacer un buen video? ¿Qué es aquello que no entendemos para usar make y do? Acompáñame porque te lo voy a explicar. ¿Qué es aquello que no entendemos para usar make? Algo que hacemos cotidianamente. Vamos a explicar. Tenemos por ejemplo money, dinner, fortune, change, sense, choice, effort, work, study, cry, possible, mistake, love, easy, deal and bad. Todos estos nouns, algunos verbs, son con make. Mientras que con do tenemos homework, the best, for a living, favor, job, push ups, dishes, the shopping, do it, doing well, to help or protect, again, the minimum and the right thing. Vamos a explicar primeramente lo de make. Tenemos con make money. El dinero, el dinero no existe. Bueno, el dinero sí existe, pero el dinero no se crea solo. Tú tienes que crearlo. Existe en las manos de los banqueros, de la gente rica, pero si tú quieres crear dinero, tú lo tienes que hacer. Money doesn't create itself. El dinero no se crea solo. You have to create your own money. Tú tienes que crearlo. Tienes que hacerlo. You have to make it by your own, por ti mismo. So, you have, tú tienes, to make your money. Tú tienes que hacer tu dinero. Dinner, dinner es la cena. La cena no existe hasta que tú la preparas, hasta que tú la cocinas. So, tú puedes decir, por ejemplo, I cannot go out this evening because I'm going to make dinner. Es un buen ejemplo. Vamos a ponerle mejor tengo que. Porque I have to make dinner. No se dice make the dinner. Al menos que fuera una cena específica. Pero nada más hacer la cena, to make dinner. Vamos con Fortune. Fortune me recuerda como aquella canción de If I Were a Rich Man. Que dice, oh querido Dios, ¿y qué pasaría si yo tuviera una pequeña fortuna? Entonces, él dice, si yo tuviera. Vamos a ponerle, si yo hiciera. Esto sería así. What if I made a small fortune? Ok, oh querido Dios, what if I made a small fortune? ¿Y qué si yo hiciera una pequeña fortuna? O sea, ¿me la podrías conceder? Así decía, más o menos. Después tenemos change. Change es cambio. Tu vida cambia. Por eso es con make. Es algo que se crea. Es una creación nueva. Es un cambio en tu vida. Por ejemplo, I've, esto es present, perfect. I've made many, muchos, many changes in my life. He hecho muchos cambios en mi vida. Después tenemos sense. Sense significa sentido. Nosotros decimos no tiene sentido. O también podemos decir, eso tiene sentido. Es algo que sí vale la pena. En inglés se dice, It doesn't make sense. Y por el contrario, lo positivo se dice, It makes sense. Entonces, el sentido se crea. Bueno, nosotros decimos, tiene, tener sentido. Pero aquí es con make. Ahora, choice. Choice significa elección. Si quiero hacer una buena elección, tendré que decir, I have to make a good choice. O, I have made the right choice. He hecho la elección correcta. Vamos a poner ese ejemplo. Vamos a decir, I think I've made, creo que he hecho, I think I've made a right choice. Ok, creo que he hecho la elección correcta. Ahora tenemos effort. Effort significa esfuerzo. Yo puedo decir, I'm making a great effort in this video. O podría decir, I'm doing a great effort in this video. Bueno, ¿cuál sería más adecuada? Yo pienso que las dos. Pero, ¿sabes qué? Gramaticalmente son correctas las dos. Pero, effort se usa con make. Entonces, es más común decirla con make. No sé quién la diga con do. No sé, te digo, gramaticalmente es correcta. Pero vamos a usarla con make. I'm making a great effort. In this video. Podría decir también on. On this video. Pero sería como, estoy haciendo un gran esfuerzo sobre este video para que salga bien. Pero también en este sentido lo estoy diciendo con in. O sea, dentro de este trabajo, de este proyecto, estoy haciendo un gran esfuerzo. Entonces, pienso que son validadas las dos. Pero en este caso lo vamos a dejar con in. I'm making a great effort in this video. Ahora vamos con work. Work significa trabajo. Al igual que estudio, significa estudiar. Trabajar, estudiar. Por ejemplo, se usa make. En mi caso, yo tengo alumnos. Yo los hago que estudien. Yo los hago que trabajen. Por ejemplo, podría ser. Make them work. A mis alumnos. I have to make them work. Tengo que hacerlos trabajar. Make them work. O también podría ser make them study. Hazlos estudiar. Ahora tenemos cry. Cry significa llorar. Si te fijas, la persona pasa de estar un estado en el que no llora a llorar. Es algo que se crea. El llanto se crea. Entonces, es un estado que se crea. No me hagas llorar. Don't make me cry. Hacer llorar a alguien. Por ejemplo, you made me cry. Tú me hiciste llorar. You made me cry. Después tenemos possible. Possible significa posible. Cosas posibles. Por ejemplo, I'm gonna make it possible. Voy a hacer lo posible para ustedes. I'm going to make it possible. Voy a hacer lo posible. Este video para ustedes. Después tenemos mistake. I always make the same mistakes. Siempre cometo los mismos errores. I always make the same mistakes. Después tenemos love. Ya no voy a escribir hasta abajo. Por ejemplo, hacer el amor se dice make love. No do love, sino make love. Easy. Hacerlo fácil. Make easier. Hey, Quique. You make English easier. Tú haces el inglés más fácil. Deal. Let's make a deal. Hagamos un trato. Bed. Tender la cama. I didn't make my bed this morning. Yo no hice mi cama esta mañana. Ahora vamos a explicar el uso de do. Do es hacer. Algo así como que hacer con esfuerzo físico. The homework. Requiere esfuerzo mental y esfuerzo físico. Siempre me preguntaron, ¿la tarea se hace con do o se hace con make? La tarea se hace con do. Porque a pesar de que es tu tarea que la vas a hacer, es algo que ya existe. Ya existen los libros, ya existen en tu mente, ya existen en otros compañeros. Siempre se hace lo mismo. Es algo así como que repetitivo. En cambio, acá es creaciones. Entonces, to do the homework. Por ejemplo, aquí. You must do your homework. Tú debes hacer tu tarea. The best. Se hace con do. Lo mejor. Yo siempre les digo, I do my best in each video. Hago lo mejor. O sea, doy lo mejor. Ese sería el sentido más práctico. La traducción más acertada. Doy lo mejor en cada video. No, I do my best in each video. Entonces, más bien for each video. I do my best for each video. Muy bien. For a living. For a living significa para ganarte la vida. Para vivir. Tienes que vestir. Tienes que comer. Hey, Quique. What do you do for a living? ¿Qué haces para vivir? Ok. Pues, I teach English. No te pagan muy bien. Pero, algo tengo que hacer. So, what do you do for a living? O también podría ser, what does the teacher Quique do for a living? He teaches English. Ok. Ahora vamos con favor. Favor es con do. Es hacer un favor. No fabricar un favor. Porque requiere una acción tuya. ¿Sí? Hacerlo. Híjole, tengo que ayudarle con las bolsas. Tengo que cargar do. Con el físico. Entonces, do me a favor. Hazme un favor. And share this video. Hazme un favor y comparte este video. Do me a favor and share this video. Después tenemos job. Job es trabajo. Cuando haces un buen trabajo. Por ejemplo, si este video es muy bueno, yo habré hecho un buen trabajo. Entonces, if this video is great. Vamos a escribir aquí. I'll have done. Habré hecho. Vamos a poner a good job. A good. Y aquí job. Para no repetir great. If this video is great, I'll have done a good job. Habré hecho un buen trabajo. Vamos con push-ups. Push-ups son lagartijas. Flexiones. Por ejemplo, ¿cuántas lagartijas tienes que hacer para estar en forma? How many push-ups do you have to do to be in shape? Vamos a escribir ese ejemplo. How many push-ups do you to do to be in shape? How many push-ups do you have to do to be in shape? Maybe 30, pero every day. Porque si las hago cada mes, híjole, de por sí no estoy muy bien en forma, que digamos. Después tenemos dishes. Los dishes son los platos. Esos se hacen. Imagínate que están sucios, entonces no están hechos. Tienes que hacerlos. ¿Cómo? Pues lavándolos. En inglés no se dice wash the dishes. Se dice do the dishes. Vamos a escribir aquí. Please. Do the dishes. Ok. The shopping. I have to do the shopping. Tengo que ir de compras. I have to do the laundry. Tengo que hacer la lavandería. O sea, tengo que lavar la ropa. Por ejemplo, yo los fines de semana lavo mi ropa. Vamos a escribir tanto ir al de compras como a la lavandería. Vamos a escribir on weekends. I do the shopping. And esto es lavar la ropa. Do the laundry. Y do the shopping. Ir a hacer las compras. A comprar el mandado. Después tenemos do it. Do it es simplemente hazlo. Por ejemplo, I'm going to make a new video. Y tú me dices do it. O sea, hazlo. ¿Por qué? Porque este video va a requerir esfuerzo físico y mental. O también me puedes decir make it. Make it. ¿Por qué? Porque lo voy a fabricar. No existe el video. Lo voy a hacer. Después tenemos doing well. Doing well es la respuesta a un saludo. No significa haciéndolo bien. Por ejemplo, te preguntan. Hey, how are you doing? ¿Cómo estás? No significa que te pregunten cómo lo estás haciendo. Significa que te están saludando. How are you doing? I'm doing well. Entonces, how are you doing? Y se responde. I'm doing well. Ahora vamos con to help or protect. Se usa do, por ejemplo, las autoridades. ¿Qué hacen los policías para proteger a las personas? ¿Para ayudar o para proteger? ¿Qué vas a hacer tú para ayudarme? What are you going to do to help me? What are you going to do to protect me? ¿Qué vas a hacer para protegerme? Por ejemplo, para ayudarme, you can share my videos. Tú puedes compartir mis videos. Entonces, vamos a poner un ejemplo con los policías. ¿Qué hacen los policías para proteger a la gente? Las personas. O para ayudar, puedes hacer lo mismo. Again. Again significa otra vez y eso es con do. Por ejemplo, do it again. Hazlo otra vez. Si yo cometo un error en este video, tengo que hacerlo otra vez. ¿Ok? If I make a mistake in this video, I will have to do it again. Entonces, aquí voy a escribir I'll do this video again if I make a mistake. The minimum es lo mínimo. Por ejemplo, alguien que hace lo mínimo para vivir, que no trabaja, que se conforma con poco. That man does the minimum for a living. Se conforma con poco. The right thing. Lo correcto. La correcta cosa. The right thing es lo correcto. Así nada más. Por ejemplo, es muy difícil hacer lo correcto. It is very difficult to do the right thing. Y acá también podría decir. It is very difficult to make a good choice. Tomar una buena decisión. It is very difficult to do the right thing. Vamos a escribir esta. It is very difficult to do the right thing. Muy bien. Mis amigos, esto es todo por ahora. No me resta más que pedirles que por favor le den un like o lo compartan este video. Suscríbanse al canal. Es gratis. Si tienen cualquier duda, yo les estaré respondiendo. Vamos a hacer esto posible. Let's make this possible. Nos vemos mis amigos. Hasta la próxima. Adiós. Vamos a hacer esto. Gracias.